Todo inicia en la casa del productor, presentando un casting con un futuro exitoso actor de cine para adultos. Él dice tener 18 años, pero no es verdad. Mientras presentan eso, se van de viaje con su productor, a vivir juntos y empezar a producir contenido. Luego presentan una muestra de la futura estrella de No, por Entre Hombres. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y dejes tu hermoso like. Y ahora, empecemos. Ya en casa del productor, el actor mira la TV y nos damos cuenta que a él le encantan los caballos. Y él dijo un nombre para empezar a hacer contenido, Brent Corian. Será su nombre desde ahora, entonces le llamaremos Brent. Ah, por cierto, el productor también es un excelente fotógrafo. Mientras comen, le cuenta Brent que ya tiene un nombre para su personaje en el cine para adultos. El productor también tiene un nombre en el cine para adultos. Se llamó el Rey Cobra o King Cobra. Su nombre real es Steven y le convence a Brent vivir en su casa y así hacer sus videos. A Brent el productor le pagará mil dólares por cada video y le regala un collar tallado con su nombre Brent. Brent se mudó a su casa, a la casa del cobre, mintiendo a su madre que saldría de viaje a aprender a usar la cámara y ser un buen productor. Su madre no sabía lo que él estaba haciendo. Y empiezan los videos entre hombres a crear contenido. Cada video se hacía viral y él se convirtió en el más famoso creador de contenido en el cine para adultos. Caberé calcar que él creaba contenido para adultos entre hombres. Todos lo veían y uno de ellos era Harlow y su novio Joy. Y ahí es donde entra James Franco, el villano que todos conocemos en la saga de Spiderman como Harry Goldfall, el hijo del duende verde. Pues aquí actúa como Joy, el novio de Harlow. Es su productor y su novio también. Crean contenido para hombres en el cine para adultos, pero no les va tan bien, así que se esfuerzan. Y también realizan trabajos personales para hombres pagines. Discuten porque Joy no soporta ver a su novio hacer ese tipo de trabajos, pero luego se reconcilian. Por otro lado, Brent se la pasaba gastando el dinero que ganaba en sus videos en lujos para él y su productor, que ahora se hizo su novio. Él quiere ir a Las Vegas para firmar autógrafos, porque ya era una estrella mundial. De no por. Mientras graban un video decente para guardar en sus recuerdos. Por cierto, ningún vecino sabía que él era productor de no por. El productor cuenta en el video cómo le empezó a gustar hombres. Luego de eso, se comen. Cosas de hombre. Brent sale a dejar la basura y la vecina le pregunta, ¿qué hacen los chicos que entran a la casa del productor? Ya le confiesa que hacen no por. Es otro día de trabajo y conocemos a Mike, un nuevo actor del cine adulto. Y empiezan a trabajar con Brent. Esto le pone un poco celoso a su productor, pues Mike se quedaba a dormir con Brent. Y se comen también. Los ruidos le ponen mal al productor y sale de casa a no sé dónde. Luego podemos ver a Harlow, que crecieron un poco más con sus videos. Ahora se llaman Los Chicos VIP. Así se llama su cine. Con el dinero generado de los videos, lograron comprarse un Vipar, el auto soñado por su novio Harlow. Y ellos también se comían. Por otro lado, Brent sigue con su vida de lujo. Con su novio productor, que ahora se compró un Maserati y salen a cenar. Y pues a Brent le regala un reloj. Y él ya no está feliz con lo que gana. Quiere más dinero. Pero el productor se niega a darlo. Al día siguiente, mientras arregla la casa y Steven sale. Brent mira lo que ha facturado el productor con sus videos. Era muchísimo dinero. Él se enoja por recibir tan poco. Y recoge sus cosas, discute con su novio productor y se va de la casa. Él le amenaza con avisarle a su madre que él hacía contenido para adultos. Pero a él no le importa. Y se va. Y nos damos cuenta que el nombre real de Brent es Shin. Y tiene un contrato con su productor. Solo el productor puede usar a Shin con el nombre de Brent. Para producir contenido para adultos. ¡Oh! ¡Me amenazas! Por otro lado, vemos a Harlow grabando una escena para adultos. Y no se siente bien y dice a su novio que el actor le recuerda a su padrastro. Porque él cuando era niño, le tocaba y abusaba de él. Ya vemos por qué le gustan los hombres. ¡Willy! ¡No! Al día siguiente, llegan unos bros por su auto. Al parecer, ellos estaban en quiebra. Debían medio millón al banco. No saben qué hacer y Joey saca un arma. Pero Harlow lo detiene. Y verán cómo pagar. Mientras tanto, Brent llegó con su madre. Ella aún no sabe que él hace contenido para adultos. Así que le felicita por conseguir dinero y vivir solo. Con tan solo 18 años. Ya habían pasado un año desde que él estaba creando contenido para adultos. Cuando empezó, solo tenía 17. Brent sale por trabajo. Pero no quieren trabajar con él haciendo contenido para adultos. Porque él todavía pertenece a su antiguo productor. Así lo dice en el contrato. Al escuchar eso, Brent llama al productor. Y le pide anular el contrato. Él se niega. Y Brent le amenaza con denunciar a la policía. Por hacer. No. Por. Infantil. Porque en los primeros videos que grabó con el productor. Brent tenía 17 años. Aún así, el productor se negó. Entonces, Brent denunció a la policía. Y la policía llegó a la casa del productor. Él estaba en medio de otro casting con un principiante. Igual, el principiante estaba haciendo todo esto a escondidas de mamá. Cuando los policías llegaron, él les pidió que no les diga nada de su mamá. Toda esta polémica salió en las noticias. Haciendo que todas las personas del productor y de Brent. Las que le rodeaban. Se den cuenta de la clase de contenido que hacían. La vecina al enterarse de esta noticia. Le dice al productor que ya dejó de ser su crush. Por otro lado, la madre de Brent se enteró que él hacía contenido para adultos. No se imaginaba eso de su hijo. Y se llevó una gran decepción. Pero Brent dice a su madre. Que esa era la única manera de salir de la casa de su madre. Y vivir solo. Además dice a su madre que le gusta hacer eso. Ella se enoja más y no quiere saber nada más de su apreciado hijo. Por otro lado, Halo y Joey no se rinden. Y siguen con su contenido. Y se ponen en contacto con Brent. Para hacer una colaboración con su compañía de chicos VIP. Brent acepta y se quedan en ver. Hablan un poco. Y Brent les cuenta que no podrá usar el nombre de Brent para crear contenido para adultos. Joey dice que no se preocupe. Él va a solucionar el problemita. Y entonces, llama al antiguo productor de Brent para negociar. Pero él quiere quedarse con el 80% de las ganancias. Y Joey se enoja al escuchar eso. Y jura terminar con él para trabajar con Brent. Al día siguiente, el antiguo productor llama a Brent. Para disculparse por todo el daño que le ha causado. Y quiere dejar todo atrás. Y realizar un nuevo contrato que beneficie a los dos. Después de todo, lo quería un poquito. Y el productor le cuenta que tiene a otro actor que reemplazará a Brent. Esto le pone un poco celoso, pero ya no importa. Y en la noche, Brent tenía una sida con Mike. Con el que actuaron un poco y también se comieron. Y Brent le propone trabajar juntos. Para seguir creando contenido para adultos. Él se niega porque ahora ya tiene novio. Y no quiere tener problemas sin dañar la relación con su apreciado novio. Por otro lado, vemos llegar a Danny. Ese era el nuevo nombre de Harlow. Que se inventó para poder trabajar con el exproductor de Brent. Él empezó el casting. Todo iba bien. Pero ese no era el plan de Harlow. Y asesina al exproductor de Brent. Su novio Joey lo estuvo esperando afuera. Y entra para ver si ya terminó. Al parecer, era una venganza de Harlow. Prende fuego a la casa del productor. Y se va. ¡A where the fucker! Brent mira las noticias. Y se pone mal por su productor. Luego la policía lo interroga. Brent dice ser inocente. Y sospechan de Harlow y Joe. Ya que ellos juraron terminar con él. Así que la policía le encarga a Brent localizar a los dos. Y él lo hizo. Ellos estaban todos felices. Y celebraban porque ahora. Sin el exproductor de Brent. Ya podían usar su nombre para crear contenido para adultos. Eso les traería muchísimas ganancias. Y le piden una foto a Brent. Luego Brent le pregunta si ellos terminaron con su exproductor. A lo que Harlow menciona. Que no se lo esperó y fue muy rápido. Y que ya es tarde para recordar eso. Ahora pueden enfocarse en el presente. Y crear una película no. Por. Y así generar muchísimo dinero. Y les revela que se trató de una venganza. Al parecer. El exproductor de Brent. Era el patrasto de Harlow. Y abusaba de él cuando era niño. Cuando Harlow creció. Le echó de la casa porque le gustaron los hombres. No retorno. Luego Brent regresa con su mamá. Y ella le pide disculpas. Por haberle hecho sentir mal. Y ahora ella. Está dispuesta a apoyarla. En todo lo que Brent haga. Mientras tanto la policía. Gracias a Brent. Localizaron a Joey y a Harlow. Ellos eran los responsables del asesinato. Del productor. Y los arrestaron. Los dos. Se despidieron con un te amo y un beso. Y se separan. Siendo llevados en diferentes patrullas policiales. Y así estos dos bros. Terminaron en la cárcel. Mientras tanto Brent. Creó su propio equipo de grabación. Ahora él. Era su propio actor y director. De No. Por. Del cine para adultos. Seguía creando contenido. Y así. Termina esta gran historia. Y película también. Solo puedo decir que esta historia. Está basada en hechos reales. Si te gustó. Deja tu hermoso like. Y suscríbete al canal. Hasta la próxima. Nos vemos en otro video.